...alimentar mejor a sus hijos, la misión Rovizón, la misión Rivas, la misión Sucre para que nuestros niños y jóvenes puedan tener educación, o sea, en fin, todas estas cosas que está el presidente. Está el presidente en línea. Presidente, ¿cómo está? No sabe cuánto gusto nos da saludarlo y que nos llame. Hola, ustedes me están oyendo, Maripili, Tania, perdón que te interrumpa, Maripili, perdónenme, perdónenme, buenas noches. Sí lo oímos, presidente. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, presidente? Bien, estoy bien, llegando a Miraflores, venimos de Varina, dejamos la sabana lluviosa, los horizontes nublados, veníamos cantando una canción de Neas Perdomo, que le canta a los inviernos de la sabana, ¿cómo es que dice? El trueno lejos retumba, ya se ausentan los luceros, y sin claridad de luna, brotan los versos llaneros. Y llegamos a Marquetilla y veníamos hablando con Correa, con el presidente Correa, a lo largo de la autopista, porque Correa está cumpliendo hoy 49 años. Tuvimos una conversación muy amena, muy bonita, muy fresca, estaba con la familia, con su esposa. Me la puso el teléfono y a su hija de 15 años, Andominic, y a su hijo de 9, Miguelito, a los que conozco mucho, sus hijos, su familia. Y venimos llegando, venimos llegando, pero yo venía oyéndola por el teléfono desde el túnel de ahí, ¿cómo se llama? El túnel, el segundo túnel. Lo que pasa es que no quería interrumpirla, hasta que no llegara aquí frente al televisor. ¿Cómo están? Bueno, nosotros aquí, aprendiendo de Maripili y de la juventud caraqueña y de los tuiteros socialistas, aprendiendo de la fe católica, presidente, y nombrándolo mucho, porque estábamos haciendo comparaciones entre lo que es el pensamiento de Cristo, la palabra de Cristo, y la guía, el mandato, pues, al pueblo cristiano, y lo que ha sido su actividad, su accionar como político, que tiene mucho que ver con Cristo. Justamente estábamos ahorita, estaba recordando Maripili, que después que se conoció que usted debía someterse a todos esos tratamientos médicos, pues hubo allí el lanzamiento de la misión en amor mayor, y de la misión hijos de Venezuela, y de la misión saber y trabajo, y nos preguntábamos, y le preguntábamos a otra parte de la Iglesia de Dios, de ese pueblo católico, pero que está ocupando altos cargos en la jerarquía esclesiástica, si ese no era el mandato que debían cumplir todos los seguidores de Cristo. En eso andamos, andamos en tiempo de Semana Santa, reflexionando aquí. ¿Cómo ha visto usted la Semana Santa, presidente? Bueno, qué bonitas esas reflexiones. Bueno, la Semana Santa, uno la ve ahora con otra perspectiva, tú sabes. Un saludo a todos esos jóvenes que están ahí sentados, que tú tienes ahí, a los tuiteros. Yo soy uno de ellos, los tuiteros. Saludos y un agradecimiento. Yo venía oyendo a una de ellas ahí que estaba hablando de cómo esa red de tuiteros revolucionarios utiliza la herramienta imperial para el contraataque. Ustedes saben quién habla mucho de eso y piensa mucho en eso, Fidel. Él se la pasa en eso, Chávez. El mundo ahora es otro. Ahora con ese Twitter, con ese Internet, con eso, por ahí hay que contraatacar al imperialismo. Así que los felicito, muchachos. La Semana Santa, y muchachas, la Semana Santa, pues uno la ve ahora con otra perspectiva. Yo recordaba con mi hermano Adán y mis hermanos. Casi siempre en Semana Santa uno iba a tomar algunos días de reposo, más bien de descanso, de descanso, y sobre todo la vida militar que uno llevó, ¿no?, un poco dura. Y a veces agarraba uno tres días de vacaciones, de cortas vacaciones, a un corto asueto para ir con la esposa, los hijos, las hijas, y nos íbamos a un río, allá en Barinas, nos íbamos a una finca, bueno, a oír un golpe de arpa, a comer buñuelos. Por cierto que hoy me comí unos buñuelos de los que hace mi madre de los mejores del mundo, buñuelos con majarete y unas arañas que hizo mi cuñada Carmen que le quedaron divinas. Con Michigüiri, ayer también con yuca y arroz amarillo, ¿qué te parece? Ahora, la Semana Santa también es bueno para mirarla en reflexión ahora, ¿no?, ahora desde el espacio que uno ocupa y el tiempo que estamos viviendo, ¿no?, además del descanso. Me alegro mucho de la familia venezolana, anda por todos lados la familia, y a los venezolanos disfrutando del asueto, ¿no?, en familia, y ojalá desde aquí les saludo y mucho cuidado en el retorno, en el regreso a casa, mucho cuidado, mucho cuidado a extremar las medidas de seguridad y a los cientos de miles de servidores públicos que están desplegados por carretera, por aeropuertos, por playa, bueno, no bajemos la guardia hasta el lunes, pues, hasta el lunes cuando todo el mundo esté ya en su casa, en su trabajo, en su escuela. Semana Santa, Semana Santa. Sí, presidente. Aquí estaba viendo, porque ustedes están hablando ahí del tema, Maripilio está tocando. Mira, yo tengo aquí una biblioteca, acabo de tomarla. Es una enciclopedia que compré cuando era muy joven, teniente, por allá en Maracay. Pasó un vendedor de libros y le compré estos cuatro tomos, aquí los tengo. Comunismo, capitalismo, cada tomo, ¿no? Un tomo de comunismo, un tomo sobre capitalismo, el otro tomo sobre el fascismo y el otro sobre el socialismo. Una compilación de Irín Fescher. Y aquí tengo el del socialismo. Precisamente dice aquí, mira, fíjate, Jeremías, está hablando de la antigüedad cristiana y de cómo esas raíces cristianas dan origen al pensamiento socialista. Mira lo que dice el profeta Isaías. Aquí está una reproducción de Miguel Ángel en la capilla Sixtina del profeta Isaías, que condenó a los ricos y a su acumulación de propiedades. Representó, dice aquí, la lucha de clases entre pobres y ricos. Mira lo que dijo Isaías. Hay de aquellos que añaden una casa a otra y un campo a otro hasta que deja de haber espacio y ellos poseen solos la región. Hay de aquellos que promulgan leyes injustas y de los escribas que dictan constantemente suplicios que apartan a los pobres del camino de la justicia y roban a los míseros de mi pueblo su derecho, de quienes son las viudas su botín y despojan a los huérfanos. El profeta Isaías. Ezequiel es otro. Mira, la tierra, dice Ezequiel, deben todos compartirla como bienes propios y sortearla entre los individuos, tanto extraños como indígenas. Y más adelante, Maripili, fíjate, está aquí el sermón de la montaña. Cristo, Cristo, mira lo que dice Cristo. Sed bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Sed bienaventurados vosotros los hambrientos, porque seréis hartos. Sed bienaventurados vosotros los que lloráis, porque reiréis. Pero por contra, dice Cristo, hay de vosotros los ricos, porque tenéis lejos vuestro consuelo. Y por ahí se va el sermón de la montaña. De ahí, esa es la raíz más antigua del socialismo, del pensamiento socialista. Yo no tengo la menor duda del aspecto y del sentido y la naturaleza social revolucionaria de la doctrina verdadera y primera de Jesús, Jesús de Nazaret. Bueno, no les quiero dar mucho tiempo, solo quería saludarlas y saludarlos a todos y a través de ustedes a todo el pueblo venezolano, ahora que estoy llegando aquí a Miraflores. Es bueno que diga que está llegando a Miraflores, presidente, porque ya había cualquier tipo de especulaciones en los medios sobre la salida del avión presidencial desde Varinas. Usted sabe cómo es. Yo no sé si nos da unos minutos para que nos hable, bueno, de lo que tiene previsto ahora su agenda personal para evitar más especulaciones. Ah, pero yo no sé, yo despegué de Varinas, ¿a qué hora fue? Como a las cinco de la tarde sería, un poco más, un poco más, cinco y media, casi las seis de la tarde, porque como te dije, estaba lluviosa la tarde. Desde el mediodía salí a caminar un rato y le dije a mis compañeros y compañeras que estaban allí, le dije, huele a viento de agua, como decía mi abuela Rosa Inés. Y sí, venía el viento, venía el viento soplando fuerte, el viento variné y olía a agua. Entonces empezó a llover un poquito, a llover. Nos fuimos a dar una vuelta por las inmediaciones de Varinas, vimos por allá unos campos petroleros, le metí el ojo a una fábrica que está por allá levantándose, a una autopista que se está haciendo nueva, recorría parte del centro de Varinas, la plaza Bolívar, el liceo Leri, y luego con mi hermano Adán nos fuimos al aeropuerto. Pero yo no sé qué es lo que han dicho, que de tanto que dicen, mira Tania, que yo a veces le digo a Nicolás, le digo a Elías, oye, pero no se preocupen tanto por tantos rumores, porque si vamos a estar todos los días respondiendo rumores, a veces es una verdadera de tiempo. Pero bueno, dime, ¿tú me puedes decir qué es lo que han dicho desde que salimos de Varinas para acá? No, bueno, no, se hacían conjeturas si había salido del país, si había ido a hacerse otro chequeo médico, en fin, pero de verdad son rumores, ese trabajo se lo podemos dejar a los tuiteros socialistas aquí, presidente. Bueno, pero sí, me parece conveniente, bueno, no por los rumores, verdad, sino decir, bueno, ¿dónde estoy yo? Nunca he estado escondido. Me escondí, me escondí durante mucho tiempo cuando andaba por ahí semiclandestino en el ejército, desde, imagínate, de hace ya, desde el año 77 andaba yo tirando en el ejército, creando las primeras células del movimiento bolivariano. Y anduve tanto tiempo allí semiclandestino, muchas veces escondido, y después que salí de la cárcel también, me escondía por aquí y por allá para evitar el seguimiento, burlar el seguimiento que se me tenía muy cerrado. Ahora no, ando, ando enloqueando, salí de Varinas a Maiketía, me vine, aquí estoy, estaba viendo la autopista, no hay mucho tráfico subiendo, alguna ligera llovizna cayó. Como te dije, hablé con el presidente Correa, ayer hablé con Evo, hoy hablé al mediodía, esto es muy importante lo que te voy a decir, es un tubazo, verdad, es con el presidente Bashar al-Assad, presidente de la República Árabe Siria, tenía ya varios días tratando de hablar con él, hablamos un poco más de media hora. Ahora, él me preguntaba por mi salud, pues yo le explicaba la situación y luego me explicó con mucho detalle todas las reformas políticas que está haciendo, que ha venido haciendo, un referendo, una nueva constitución, una nueva ley de partidos políticos, y sin embargo, fíjate, continúa la presión del imperio yanqui y sus aliados tratando de derrocar por las armas, utilizando el terrorismo al presidente Bashar al-Assad y llenando de angustia, de violencia y de muerte. Me dijo que ha habido más de 2.000 mártires militares y una mayor cantidad de inocentes que han fallecido producto del plan terrorista, para sacarlo del poder al gobierno legítimo de la República Árabe Siria. Es terrible esto, ¿no? Me informó Bashar que los planes políticos siguen su marcha y que la situación de seguridad viene mejorando y él aspira y está seguro. Y ojalá sea así, que con el menor derramamiento de sangre en los días que vienen, pronto estará totalmente bajo control y volverá a la normalidad a ese hermano y querido país árabe. Sí, hay un plan del secretario general de Naciones Unidas que han denunciado desde allá que se está boicoteando. Presidente, bueno, no sé, yo no sé cuánto tiempo tiene usted para conversar, pero a propósito del tema de la Semana Santa, yo sí quería hacerle una pregunta porque ayer esa reflexión que usted hizo allí con su familia pues nos conmovió a todos. Y quería preguntarle desde cuándo anda usted con Cristo y cada cuánto tiempo acude a Él. Oye, Tania, ¿qué pregunta me estás haciendo tú? Yo creo que desde siempre, desde siempre. Tú sabes, yo fui monaguillo y me tomé muy en serio. Yo desde niño, desde niño, oye, así lo dicen, así lo dicen mis padres, también mis maestras, mis maestros. Por ejemplo, la maestra Mireya, con la que hablé el año pasado un rato, mi maestro Silva. Yo desde niño me tomé en serio casi todas las cosas en las que incursionaba, pues. Las tomé en serio. Desde la escuela, cuando me tocó ser niño vendedor de dulces en las calles, pues lo hice a pecho. Cuando me tocó ser vendedor de frutas y cuando me tocó ser monaguillo, lo hice a pecho. Lo hice y recuerdo mis conversaciones apenas a mis 10, 11 años con el padre Velázquez. Y ya yo le leía, leía la Biblia y leía, bueno, el mensaje de Cristo. Y bueno, no sé, creo que desde entonces yo ando en Cristo. Unas veces más, otras veces menos. Pero desde entonces ando en ese camino. Y en estos últimos tiempos, pues, las circunstancias, ¿no? Las circunstancias, diría Ortega y Gasset. El hombre y sus circunstancias, ¿verdad? Uno se encomienda a Dios, pues es una costumbre nuestra, ¿no? De los católicos, los cristianos, encomendarnos a Dios en momentos difíciles, sobre todo. Yo recuerdo cuando íbamos a saltar en paracaídas las primeras veces. Bueno, uno siempre le pedía a Dios. Le pedía a Dios el 4 de febrero. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Cristo mío! ¿Qué va a pasar esta noche, esta madrugada? En tus manos encomiendo mi espíritu, diría el mismo Cristo en la cruz, encomiendo mi vida. Luego en la cárcel, cuántas noches, cuánto, la noche del 27 de febrero, el día 27 de, perdón, de noviembre del 92, cuando atacaron la cárcel, y caían granadas, y sonaban ráfagas, y uno encerrado ahí en una celda, con los compañeros, sin saber qué iba a pasar al final, si íbamos a morir ahí encerrados, o íbamos a salir, o luego, entonces uno, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Cristo mío! O cuando un hijo está enfermo, cuando un ser muy querido, enferma, o está en una situación difícil, y luego estos años, ¿no? El 11 de abril, hace 10 años, recuerdo a mi general Pérez Arcaí, cuando ya yo me iba, cuando decidí entregarmele a los golpistas, pues, me quieren a mí, aquí estoy, pero no siguen masacrando al pueblo, le dije, a unos generales traidores allí, ¿sí? Y entonces antes que amaneciera, dije, no, yo me entrego, vamos a ver qué es lo que ustedes quieren, pues, ¿quieren, quieren, quieren venir por mí? Yo voy hacia ustedes, y Pérez Arcaí, caminando rápido, me dijo, toma hijo, llévate a Cristo, y me dio un crucifijo, que aquí lo tengo, por cierto, aquí lo tengo conmigo en este lugar donde estoy, en Miraflores, y me lo llevé, aferrado a él, y cuando pensé que iba a morir allá en las costas del mar, en Turiamo, más me aferré y miraba una estrellita lejana, recordé al Che Guevara, dije, no voy a pedir clemencia, ni voy a pedir nada, voy a morir aquí de pie, estaba con Cristo ahí agarrado, duro, en mi puño izquierdo. Bueno, y sigo aferrado a Cristo, en sus manos he encomendado mi espíritu, mi vida, y también, como cristiano, la de toda Venezuela, la del futuro de Venezuela, la paz, la felicidad, el desarrollo, el socialismo, que no es otra cosa, sino hacer realidad el reino de Cristo en la tierra, aquí en la tierra, como bien lo señala la teología de la liberación. Bueno, es lo que te puedo decir, y Maripili, que casi monja fue, ¿qué dices tú, Maripili? Sí, mire, presidente, aquí está Maripili, que le quiere hacer una pregunta, está John Albert, que parece gringo, pero no es, es venezolano, aquí tiene un escrito que trajeron los jóvenes hoy aquí, que se lo quieren leer, y está Omaira, de Carolina, de la red, que también le quiere dar un mensaje, empezamos por, le damos la pregunta de última, vamos a empezar por los jóvenes, que le lean el mensaje al presidente de allí, rapidito. Comandante, la juventud y el equipo de la R que falta, orgulloso de saludar a un gigante el día de hoy, le queremos hacer lectura de un pequeño escrito que hicimos. Presidente, aquí estamos a tus órdenes, comandante, siga ordenando que nos organicemos cada día más, siga ordenando que nos formemos en lo político, en lo ideológico, y en lo académico todos los días, para más nunca ser dominados por nada ni nadie. Siga ordenando a este pueblo leal, que planifiquemos y ejecutemos colectivamente nuestra propia dicha, más allá del cemento y la cabilla. Ordene que este pueblo, hijos e hijas de gigantes, siempre leal a usted, reconoce su liderazgo y visión. Solamente queremos expresar lo que dicen los pobres aún, lo que alega cada trabajador y cada trabajador explotado de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y de nuestros campos. Solo queremos manifestarle lo que escucho de los niños y niñas de la juventud y del estudiantado, de nuestras abuelas, de nuestros abuelos. Solo queremos elevar el sentimiento más hondo de bondad y esperanza que usted revivió. En las y los descamisados del mundo, pero también el de los que hoy viven mejor, gracias a esta revolución. Y de los que como nosotros, ansían, desean, sueñan, luchan y construyen con fervor y pasión el socialismo auténtico, científico y cotidiano. Y cada uno y cada una dice lo mismo, piensa lo mismo y canta lo mismo en su diversidad. Independencia y patria socialista. ¡Liviremos y venceremos! ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, muchachadas! Gracias, muchachos, muchachas. Qué cosa tan hermosa, tan bonita. Bueno, la orden es vivir. La orden es vivir. La orden es luchar, tener cada día más conciencia. La orden es avanzar, avanzar y avanzar cada día con más conciencia y más fuerza moral, espiritual y material y física, por supuesto también, construyendo el socialismo. El socialismo que es el futuro de Venezuela, el futuro de ustedes. Ustedes son el futuro. Ustedes son los dueños del futuro, los gigantes del futuro. Yo estoy seguro que lo lograremos y que ustedes lo lograrán continuar profundizando la independencia nacional y construyendo el socialismo y convirtiendo a Venezuela en una patria gigante. Patria de gigantes tiene que ser una patria gigante. Es Venezuela una patria gigante, sin duda. Solo miremos nuestra historia, pues. Nuestra historia. Un país de gigantes y de gigantas. Con respeto a todos los países de América Latina, del Caribe y del mundo. Pero hablando de nuestro, es un país de gigantes. Gracias, muchachos. Mira, por cierto, tú sabes que me mandó un libro Eduardo Baleano, ese gigante. Sí. Aquí. Me lo entregó Calzadilla, el ministro Calzadilla, llegando a Varina hace dos noches. Dedicado por Eduardo con un dibujito muy bonito. Dice aquí a Hugo y a sus hazañas hechas y por hacer hacia los días que vienen este abrazo, Eduardo, de Buenos Aires, 2012. El libro se llama Los hijos de los días. Y él escribe un pequeño cuento, anécdota o reflexión para cada día del año, desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciente. Y fíjate, mira lo que dice para abril doce. Abril doce. Les leo media página nada más. La fabricación del culpable. Un día como hoy del año treinta y tres, día más, día menos, Jesús de Nazaret murió en la cruz. Sus jueces lo condenaron por incitación a la idolatría, blasfemias y superstición abominable. Unos siglos después, los indios de las Américas y los herejes de Europa fueron condenados por esos mismos crímenes, exactamente los mismos, y en nombre de Jesús de Nazaret se les aplicó castigo de azote, horca o fuego. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Y miren lo que dice, abril once. Abril once, lo leo, medios de comunicación. En el día de hoy del año dos mil dos, un golpe de estado convirtió al presidente de los empresarios en presidente de Venezuela. Poco le duró la gloria. Un par de días después, los venezolanos volcados a las calles, restituyeron al presidente elegido por sus votos. Las grandes televisoras y las radios de mayor difusión de Venezuela habían celebrado el golpe, pero no se enteraron de que la pueblada había devuelto a Hugo Chávez a su legítimo lugar. Por tratarse de una noticia desagradable, los medios de comunicación no la comunicaron. Eduardo Galeano, ¿qué les parece? Realmente interesante, como siempre, Galeano, iluminándonos con sus palabras, presidente. Pero sabe que quería hacerle una pregunta. Ayer en Barinas, cuando estaba en la misa, usted hizo unas reflexiones que además el pueblo entendió inmediatamente, porque cuando dijo que quería cargar la cruz de Cristo, que quería llevar su corona de espinas, inmediatamente el pueblo, a través de las diferentes formas que tiene de expresarse, ahorita existe el Twitter, que es una maravilla y que permite eso, pues inmediatamente un montón de gente salió diciendo que querían ayudar a cargar esa cruz y a llevar esa corona de espinas. Pero también usted hizo un comentario que me gustaría que profundizara, que fue con respecto a sentirse cercano a su padre y a su madre. Y en este sentido, yo quisiera que nos hablara especialmente de Doña Elena. Yo sé que Doña Elena es una mujer de una fe muy grande y en la vida de uno tiene mucha importancia los padres para transmitir esa fe. En mi caso personal, yo le agradezco muchísimo a mi papá y a mi mamá la fe que yo tengo hoy en día porque ellos me la han transmitido más que con sus palabras, con su testimonio de vida. Y yo quisiera, presidente, que usted nos hablara de esa fe transmitida por los padres, que a veces nos olvidamos, sobre todo a nivel de la juventud, a veces los papás son un fastidio, pero cuando uno va creciendo un poquito más uno se da cuenta de la importancia que tienen los padres. Y yo sé que Doña Elena ha sido muy importante en esa fe y yo quisiera que nos hablara de eso, presidente. Ay, Maritira, ay, qué pregunta me estás haciendo, mujer. Bueno, fíjate, primero, sí, yo... Porque tú sabes que todo lo que ocurrió ayer en esa misa, muy familiar y de amigo, allá en la cuna, pues, fue una iniciativa de mamá, de papá, de Adán, de mis hermanos, y el jefe de la guarnición, el general Simón Noguera, soldado. Y, por supuesto, tan pronto me lo plantearon, oye, ya que vas a estar aquí descansando, el jueves santo, el viernes santo, hagamos una misa. Y, como no, de acción de gracias. Ahora, tú sabes, Maritira, y tú me conoces, como soy yo, todo lo que uno empieza a sentir en un momento como ese, pues, es muy espontáneo, es un manantial de sentimientos, ¿no? Irrepetibles. Es como un poco como el 4 de febrero, cuando a mí me preguntan que por ahora, bueno, es irrepetible. La circunstancia, el sentimiento, una cosa, pues, espontánea, natural, como la lluvia, como el volcán de sentimiento que a uno lo aborda a lo largo de la jornada de la vida. Y por eso, por eso seguramente mis lágrimas, pues. Sobre todo papá y mamá allí al lado y de repente empiezan que nos tomamos de la mano. Y mi madre me pasa la mano con aquella ternura. Y mi padre me pasa la suya, la mano zurda, con esa mano fuerte de padre. Y no sé, yo me sentí como, sería como que volé hacia el pasado, hacia la infancia. Y bueno, y de ahí las lágrimas, ¿no? Y los sentimientos que luego dije, bueno, tengo que decir algo aquí. Y lo dije, lo que me salía del alma, ¿no? Lo que me salía del alma. Pero, como tú dices, ciertamente, los padres, mi madre Elena, una mujer de mucho temple. Mira, mi madre Elena, yo la recuerdo, bueno, toda la vida, ¿no? En momentos difíciles. Mi madre Elena parió seis varones, imagínate, siete. Siete. Parió siete, porque Enzo murió muy niño, muy niño, murió antes del año de haber nacido. Y bueno, y crear seis varones en medio de la pobreza. Y mi padre maestro de escuela, por allá en bicicleta andaba mi papá. Y bueno, y teníamos nosotros que ser niños trabajadores. Y la abuela Rosa Inés, que nos crió a Adán y a mí, pero cuando yo digo, nos crió, es que siempre estábamos juntos. Era un media cuadra, la casa de la abuela, la casa vieja de Palma, y a media cuadra la casita rural donde vivían mamá y papá. Así que estábamos todos juntos ahí en la media cuadra, a 200 metros de la madre vieja del río Boconó, conviviendo con una comunidad tan humilde, aquellos vecinos, mi padre Juan Serrano, bueno, la familia Polmenares, la familia Silva, la familia Sequera, evangélicos, por cierto, y muy cristiano, los Sequera. Mi padre nos llevaba al río, a la pesca, y cuando veníamos con buena pesca, en tiempos de ribazón, de inmediato íbamos a repartir los peces entre los vecinos, o en días de Semana Santa, nacían dulces, mi abuela, mi madre, buñuelos, majaretes, dulces lechosas, y siempre uno iba a repartir con un platito acá la casa de los vecinos. Nos enseñaron eso, la solidaridad, a compartir lo poco, lo poco, desde el punto de vista material, que los pobres tenemos, pero lo mucho del amor, de la solidaridad. Bueno, luego, la escuela, mi padre y mi madre, maestros de escuela, fueron siempre un ejemplo, y un ejemplo y además un estímulo para el estudio, ¿no? Para el estudio. Yo recuerdo la primaria, la primaria para nosotros era 20, lo que había que sacar. Mi papá, cuando uno lo sacaba 20, bueno, era un regaño, era, ¿qué pasó? ¿Dónde te equivocaste? Y cuando mi padre fue maestro de aula, mi papá fue maestro de aula mío, el cuarto grado, uh, más terrible todavía, la exigencia de aquel padre, aquel maestro, aquella madre que daba clases de alfabetización, y yo la ayudaba, caminábamos, campo adentro, a enseñar a leer y escribir, a unos campesinos por allá lejos, que vivían en la más grande de las miserias, recuerdo. Y bueno, sobre esos caminos, uno fue haciéndose revolucionario, cristiano, solidario, como lo canta Lee Primera en alguna de sus canciones, ¿no? Madre, déjame luchar. Y por eso mi madre, la intuición de madre, tú sabes que es muy grande, ¿no? Me cuentan que el 4 de febrero, mi padre estaba por allá arriando unos cochinos en una finquita que tiene, y llegó alguien a decirle en bicicleta, Hugo, Hugo, hay un golpe, no sé qué, se alzaron unos militares, ¿y dónde estará Huguito? Le decía el amigo Vitico, que trabajaba ahí con él. Y mi papá, un poco despreocupado, ¿no? Le decía, no, no, Huguito debe estar bien, está en Maracay, en Maracay debe estar. Si hace una semana vino por ahí, no debe tener problemas. En cambio mi madre, desde que alguien la llamó y le dijo, Elena, hay un golpe, hay una rebelión, están alzados unos militares, dijo, ay, mi hijo debe estar en eso, ay, Huguito. Ella empezó a rezar de inmediato sin preguntarle a nadie, a prenderle vela a los santos y a llorar. Y cuando, bueno, cuando yo salí a las 11 de la mañana, o casi al mediodía, a hablar, ella ya sabía. Y le decían que no, que yo no estaba, y ella decía, no, él tiene que estar, ¿cómo no va a estar, Huguito, en eso? Él está en eso. Y me lo dice el corazón. Diez años después, el 11 de abril de 2002, mi madre estaba aquí, y mi padre. Aquí en Caracas. Habían venido, supuestamente un chequeo médico, pero mi mamá lo que estaba era pendiente de lo que estaba pasando, sobre todo mi mamá, y también mi papá. Pero ella, ella, ella más, ella más. Y de repente, Maripili, mira, cuando estábamos ahí dialogando con unos generales traidores que vinieron, emisarios de los golpistas, pues, que yo los recibí, nos sentamos en el despacho presidencial. Y estaba ahí José Vicente Rangel, estaba un grupo de compañeros, creo que estaba William Lara, que en paz descanse, estaba el general García Montoya, que era secretario de Seguridad y Defensa, hombre leal, hasta el final. Y bueno, y el grupo de militares leales de la Casa Militar. Y allá afuera, mucha gente, diputados, estaba mi hermano Adán, que estaba cumpliendo años, por cierto, él cumple años el 11 de abril. Estaba Víctor Hugo Morales, que vino pidiendo fusiles. Mucha gente estaba ahí en el pasillo, en el patio de la fuente. Pero en el despacho estaba un grupo pequeño. Y de repente yo veo que se abre de par en par una puerta que da para allá, y entra mi madre por la mitad del despacho. Mamá, ¿qué hace esto aquí? Yo ni sabía que ella estaba en Caracas, te lo juro. Y aquella mujer venía hecha, venía hecha ella, pues, un poco maizanta, aquí lo tengo en foto, el último hombre a caballo, el abuelo de ella. Venía hecha una, no sé, no sé qué. Y se para con aquella dignidad. Y le habla, ustedes son los traidores, una cosa así. Y les da un, pero un discurso, chica. Y después me mira y se me viene y me dice, hijo, y dice unas palabras que yo he que repetirlas, no me salen. Y bueno, y tu pueblo y Dios nunca te abandonarán, no sé qué más. Y por ahí mismo dio la vuelta y se fue. Mi madre. Bueno, esa formación de uno tiene mucho que ver, como dice Maripiri, con padre, madre, abuela, hermano, la comunidad campesina, humilde, donde uno nació y donde uno se crió viendo, bueno, las injusticias y sufriéndolas de muchas maneras y levantando, levantando vuelos. Pero es verdad, yo invito a los jóvenes sobre todo, a los jóvenes venezolanos, a las jóvenes venezolanas, a estar siempre, y a los padres, ¿no? A los padres, por supuesto. Es una responsabilidad compartida la de los padres, las madres, con los hijos, con las hijas. A estar ahí siempre, en familia, siempre estrechando los nexos, el amor, el amor, el amor, el amor. Y por más diferencias que pueda haber, siempre hay diferencias. Bueno, cómo no, generacionales, se dice, de enfoque. Y sobre todo cuando el mundo es sacudido, como el mundo ha sido y sigue siendo sacudido en esta época, ¿no? Por distintas cosas, cambios profundos, transformaciones profundas, pues se notan más esas diferencias, ¿no? Entre las generaciones, pero más allá de las generaciones están las raíces, muchachos, muchachas. Y más, más. Y por dentro de las raíces, ese amor tan grande, ese amor tan grande que yo ayer lo sentí de manera muy especial en la mano, en las manos de mi madre, o a través de las manos de mi madre, y a través de las manos de mi madre. Gracias, Maripili, gracias, Tania, y gracias, muchachas y muchachos. Y muchas gracias a todos los que han estado enviando mensajes por Chávez Candanga. Mira, aquí está, aquí tengo algunos, Villa Sindad, después del mensaje mío de ayer, Sinaí Ángeles, hay otro de Naila Camejo, muy lindo, muy lindo, Chávez te amamos, viva Chávez, no sé, viva el pueblo por tu risa, tal. Y Marjori, mandó como tres Chávez Candanga, Samir Mabo, Joná Fernández, apenas algunos de los miles, miles que sé que han estado saliendo y llegando a mi Chávez Candanga, Ipsic Castelo, ¿eh? Ipsic Castelo, Angelita, Angelita, mandó un mensaje muy bonito. Bueno, ¿qué más? Yo solo quería saludar, ustedes me agarran a preguntas ahí. Bueno, no, mire, aquí está Carolina de la red de Twitteros Socialistas que tiene por allí guardadito un mensaje que también le quiere dar, presidente. Nosotros no vamos a hacer más preguntas, lo prometemos. Si usted quiere hablar, bueno, no, no vamos a hacer más preguntas, vamos a que Carolina le dé su mensaje. Ajá, muy bien. Bueno, gracias, Tania, gracias, presidente, con muchísimo amor le decimos desde la red nacional de Twitteras y Twitteros Socialistas, gracias por enseñarnos que la mejor arma contra la pobreza de espíritu es el socialismo y que desde el momento en que todos nos damos a los demás somos ricos. Pobrecito el imperio porque solo tiene dinero, por eso es que hacen tantas guerras. Nosotros somos ricos porque nos tenemos todos a nosotros y lo tenemos a usted. Gracias por enseñarnos eso, que el socialismo es la mejor arma contra la pobreza de espíritu, ahora que estamos en Semana Santa. Un abrazo muy grande. En Twitter estamos todo el tiempo defendiendo la revolución, todo el tiempo estamos difundiendo el mensaje. La mayoría de los tuiteros socialistas abrimos nuestro Twitter el día que usted abrió su cuenta Chávez Candanga para difundir su mensaje. A partir de allí hemos tenido gran cantidad de enfrentamientos con el imperio, que es una herramienta del imperio, como bien lo dijo Marilú. Y siempre estamos nosotros como en desventaja, pero la magia del amor y la magia del pueblo, esa fuerza que lo rescató usted en abril, es la misma fuerza que hace que nosotros siempre vayamos adelante y nosotros siempre estamos resaltando el mensaje de la revolución a nivel internacional. Desde hace dos días estamos con la etiqueta Chávez te amamos y usted puede revisar allí en Chávez Candanga, hay incluso tuiteros de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Estados Unidos, de España, todo el mundo se ha unido bajo esa etiqueta porque usted es, digamos, nuestro abanderado del amor. Gracias por querernos tanto, gracias por cargar nuestra cruz. Nosotros ahora estamos cargando la tuya y somos una sola persona. el 7 de octubre... ¡Palante, comandante! ¡Palante, comandante! ¡Qué lindo mensaje, mujer! Te amo, te mando todo mi amor y a todos ustedes, muchachas y muchachos, ¿no? Amor, puro amor, sí. Y sigamos, sigamos adelante con ese amor construyendo, construyendo lo nuevo, construyendo esa patria nueva. Sí, aquí tengo yo mi Chávez Candanga y me pongo a leer, me pongo a leerlo y a... Claro que no, no me da tiempo de responder tanto, estos son miles y miles de mensajes, pero sigan adelante, dando esa batalla por todas las vías y las redes, con toda esa iniciativa y esa fuerza de la juventud. Quiero recordar, quiero recordar un pensamiento, un escrito de un gran escritor que vino a La Habana comenzando la Revolución Cubana. Y luego escribió y habló de la juventud, de aquellos barbudos, casi todos unos muchachos que bajaban de la Sierra Maestra y los que se incorporaban en las ciudades, en Santiago de Cuba, hasta La Habana y más allá, se incorporaban al gobierno revolucionario, Fidel, el Che, Raúl, Camilo, Celia, eran puros muchachos. Y entonces, aquel escritor dijo, se requería hacer una revolución. Solo la juventud tiene el fuego, la pasión, el amor, la rabia incluso dijo, pero yo diría más bien el amor, la fuerza, el fuego suficiente, necesario y suficiente para hacer una revolución. Cuando nosotros incursionamos en esta revolución revolución éramos unos muchachos, éramos puros muchachos. Y así, así fue Bolívar y Sucre. Y Sucre, Sucre tenía 15 años cuando se sumó a la fuerza revolucionaria. Bolívar 20, por allí, ustedes son, son ustedes los que tienen el fuego necesario, el amor necesario, la fuerza necesaria para echar adelante esta revolución y garantizar su irreversibilidad. Por eso yo los llamo, muchachos. Despliéguense por toda la patria. Ustedes ven las amenazas del imperio. Vean lo que le están haciendo a Siria, hablando de Siria, lo que le hicieron a Libia, lo que hicieron aquí el 11 de abril. Y lo que han hecho en medio mundo y más, el imperialismo, a través de la guerra, el terrorismo, la desestabilización política, económica, social, la guerra psicológica, el imperialismo y su fuerza ahí está amenazando al mundo. Y la burguesía esta de aquí que no tiene límites, no tiene vergüenza, pero tampoco tiene ética, ni moral, ni límites a la hora de, bueno, de hacer lo que sea para tratar de recuperar el poder en Venezuela. Esta batalla, la batalla de este año es decisiva para asegurar la irreversibilidad, ya lo he dicho, de la revolución socialista, pacífica, democrática. Por eso hay que trabajar muy duro. Mañana es 7, mañana no es 7, fíjense, 7 de abril. Lo que faltan son 6 meses para el 7 de octubre. Estos 6 meses van a ser de dura prueba para todos nosotros. De dura prueba. Bueno, quiso la vida que a mí me tocara esta prueba adicional. Pero es parte de las pruebas, de la gran prueba. Y yo tengo fe en que superaré y superaremos esta prueba, la de mi salud. Pero más allá, la salud de la patria es mucho más importante. La salud y la vida de la patria. Y para ello, bueno, los del Partido Socialista, a seguirse desplegando por todas partes. A organizar las patrullas de vanguardia, los partidos aliados, el gran polo patriótico, los movimientos sociales, más allá de los partidos, está el mundo social revolucionario. Los cristianos verdaderos, las cristianas, la juventud, los estudiantes, las amas de casa, los amos de casa, trabajadores y trabajadoras, todos, todos, que tenemos diferencias, dudas, claro, pero ¿quién no las tiene? ¿Quién no las tiene? ¿Quién no tiene dudas? ¿Quién no tiene diferencias? Cuando hay tantas corrientes, ¿cómo no va a haber diferencias? Bienvenidas las diferencias. Discutámoslas, pero como dice Toby Valderrama, irreverencia en la discusión, pero lealtad en la acción. Se requiere unidad, unidad y unidad. Que sigamos consolidando la unidad revolucionaria y luego convertirla en votos para el 7 de octubre, rumbo a esos 10 millones de votos, para darle un gran knockout a la burguesía. Ese será uno de los mejores, ¿cómo se llama?, antídotos contra el plan desestabilizador que está en marcha, apoyado por el imperio. Apoyado por el imperio, ya ustedes ven que están hablando de un empate técnico. ¿Empate técnico? No. Nosotros estamos ganando esta batalla, pero hay que trabajar, hay que ganarla doble y triple. Porque hay que ganar la batalla real y ganar la batalla virtual, la que inventa el enemigo con sus medios de comunicación internacionales, nacionales. Las mentiras. Seguramente van a decir, no, Chávez hizo fraude. Por eso hay que ganarle, pero mira, por 4 o 5 millones de votos. Hay que buscar esos 10 millones. Hay que echar el resto para que se les caiga la máscara, para que nadie vaya a creer en el mundo que hubo fraude aquí, para neutralizar cualquier acción violenta. Y si se les ocurriera tratar de llevarnos otra vez a un 11 de abril, bueno, no se olviden que todo 11 tiene sus 13. Nos conseguiríamos unidos en la calle, en los cuarteles, en todas partes, defendiendo la democracia, defendiendo la revolución socialista. Pero bueno, hay que tratar de evitar la violencia. Ellos son los violentos. Donde ellos van, van con su odio, con su carga de violencia. Es la burguesía apátrida. Nosotros con nuestro amor, nuestra conciencia, estamos obligados a neutralizar esa violencia y a convertirla en fuerza positiva. Vean ustedes todo el trabajo que tenemos, muchachos y muchachas. Esa es la orden. Ustedes que me dicen, comandante, ordene. Bueno, esa es la orden. Bueno, mañana es sábado, 7. Mañana de hoy yo voy a tener algunas reuniones. En la mañana, en la tarde, con Elías, con Nicolás. Estamos revisando la ley del trabajo, las propuestas que me están llegando de la ley del trabajo, la nueva ley del trabajo, que debo aprobar el primero de mayo. Estamos revisando ya el incremento del salario mínimo. Estamos haciendo cálculos, escenarios. Estamos revisando un conjunto de acciones de las grandes misiones, la vivienda, el tema de la salud, el tema de la seguridad, la gran misión seguridad y vida. En fin, y mañana por la noche, bueno, saldré de nuevo a La Habana a continuar la batalla por la salud y por la vida. Ya les informaremos. Bueno, presidente, de verdad, muchísimas gracias. Nos dio unos cuantos tubazos, además de historias que no conocíamos, como esa de la incursión de la señora Elena en ese momento crucial del 11 de abril. Nosotros queremos darle las gracias a usted y a todo el pueblo por esa manifestación de solidaridad, de apoyo, por esa convicción, además, que se ve también esos mensajes que todo va a salir como Dios y el pueblo quieren. Nos apegamos a la palabra de la señora Elena. Ni Dios ni el pueblo lo abandonan nunca, presidente, ni abandonan tampoco esta revolución. Bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias. Gracias. Buenas noches.